Te cuento más o menos resumiendo, yo iba por Lima, antes de llegar a San Juan se me pone un taxista al lado, yo iba con mi amigo, mi amigo me iba mostrando unos parlantes que compró, pero como yo vi que era un taxista no desconfié de nada, porque en todo caso hubiese desconfiado si alguien me quiere venir a robar o algo. Cuando yo voy a subir rumbo a la autopista para ir para Kilme, para la de mi casa con mi amigo, o sea, yo veo que me pasa ese taxi, pero sin llamarme importancia y escucho el disparo. Cuando escucho el disparo, él pensaba que yo subía a la autopista, pero bueno, me dio tiempo a volantear y me puse a perseguirlo por la avenida San Juan. O sea que no pudo haber salido de otro vehículo que no esté al lado tuyo. No, 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 es imposible, es imposible y si creo que yo envié la foto, si vos ves el impacto como está, o sea, yo lo miraba después bien, es así, bien de costado, o sea, y él tenía el vidrio bajo del lado de él. Claro, claro, claro. Y de hecho cuando vos le dijiste, bueno, paremos, a ver si vos tenés algo, aceleró. Aceleró, aceleró, para darte una idea, todo por la avenida San Juan, rumbo al bajo. Bueno, yo lo perseguí un tiempo y después obviamente dije, voy a cometer un desastre, porque no era para jugar más carreras y él se fue para el bajo, ¿verdad? Muy bien, muy criterioso de tu parte. A ver, vamos a ver y escuchar otra vez. 12-08, a ver. Vale. Vos me tiraste, es mi amigo la c***. Es mi amigo, ¿qué me tiraste? Vos me tiraste, es mi amigo, ¿qué te crees que soy yo? Pará, mostrame que no tenés nada, a ver, híjole p***. Dios mío, y se escapó. Y ahí se fue, ahí se escapó, porque si no tiene nada, para y te muestra. Vos me tiraste, es mi amigo la c***. Le disparó, le disparó. Vos me tiraste, es mi amigo, ¿qué me tiraste? Vos me tiraste, es mi amigo, ¿qué te crees que soy yo? Bien, mirá, te digo la verdad, pasamos un susto bárbaro. Yo, por ser abuelo, tuve que viajar por eso, en este momento yo estoy volviendo de Entre Ríos. Sí. Con el vidrio, todo, con un plástico le tuve que poner, obviamente, ¿verdad? No podía parar, o sea, lo perseguí, ya cuando vi que llegó a Paseo Colón, es imposible cruzarme como él se cruzó y siguió de largo por el bajo, ¿verdad? Y como dice usted, hubiese parado, que es lo que yo quería parar, que él parara. Él no, después cortamos el audio, seguimos un poco más, y él decía, no puedo parar porque tenía un pasajero, y estaba nervioso. Yo creo que él no pensó que yo podía haber retomado de la autopista para perseguirlo, ¿no? Ahora, si tenía un pasajero, ¿vos crees que él pudo haber disparado con un pasajero? Mirá, si él me... yo estoy más que seguro que me hubiera confundido. Podemos que me haya confundido con un Uber, tiene que darse cuenta que él, cuando está del lado derecho mío, primero, estamos con unos parlantes, hablando de unos parlantes grandes que está arriba del torpedo de mi auto. Sí. O sea, si fuera, pongamos que yo fuera con un cliente o algo, creo que no tendría esa confianza, se tiene que dar cuenta. Sí, pero más allá de eso, el tema de la justicia por mano propia es tremenda. ¿Viste que iba con un pasajero, el taxista? Claro. No, 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 él iba solo. Él iba solo y lo que sí le vi en el, pongamos en la oreja, que tenía un Bluetooth, y iba hablando, ¿no? Cuando yo me le voy poniendo cerca, o sea, cuando él ve que yo le voy tocando bocina primero y hasta que lo alcanzo, ahí empieza a hablar, está hablando por Bluetooth y me miraba y seguía acelerando, ¿no? Claro, se hizo el distraído, ¿no? Pero a mí lo que me impresionaba... No, 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 discúlpeme, no, él no se hacía el distraído. Pero él estaba hablando con alguien y eso también me generaba también mi duda, la verdad, de seguirlo, de seguirlo. Te entiendo perfecto, porque tal vez estaba pidiendo ayuda. Escuchame una cosa, Daniel. Dime. Por, digamos, ustedes lo filmaron, lo siguieron, él se escapó. Todo indica que este hombre, este taxi, este colega tuyo te disparó, confundiéndote con un Uber ahora. Obviamente, vos indignado le decís a un compañero tuyo, un colega le decís, estoy con mi amigo. Pero también, ¿no es una locura? Mira, que tengas que aclarar si sos o no sos Uber. Mira, yo te digo la verdad, esto lo voy a continuar a nivel judicial.